Muy buenos días a todas y a todos. Hoy, 24 de mayo del 2022, se da inicio la sesión número 13 de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, por lo que solicito a mi secretaria, la regidora Betty Plasencia, que proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenos días, con permiso. José Mario Iñiguez Franco. Presente. Oscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez, presente. Karina González Pérez. Julián Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Susana Jaime Mercado. Francisco Javier Aceves Saldrete. Falta justificado. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Presidente, le informo que hay seis de nueve integrantes, por lo tanto, yo creo que existe corum. Muy bien, y existiendo corum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Y se propone para regirle a la siguiente orden del día, por lo que solicito a mi secretario que dé lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud del licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades, para revisar y en su caso aprobar modificar la contratación del artista que se presentará en el próximo sábado 1 de octubre del presente año, en el núcleo de la feria, a fin de poder celebrar la conmemoración del 139 aniversario de la ciudad de Tepatitlán de Morelos y realizar el concurso de traje típico respectivo de la región de Los Altos 2022. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Si están de acuerdo con aprobar el orden del día, les pido que lo hagan levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad y pasamos al próximo punto, que sería el punto número tres. Punto número tres, solicitud del licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades, para revisar y en su caso aprobar modificar la contratación del artista que se presentará el próximo sábado 1 de octubre del presente año, en el núcleo de la feria, a fin de poder celebrar la conmemoración del 139 aniversario de la ciudad de Tepatitlán de Morelos y realizar el concurso de traje típico representativo de la región de Los Altos 2022. Muchas gracias, regidora. Bueno, como lo ven, por cuestiones de tiempos y de disponibilidad, el artista que habíamos aprobado la sesión anterior de la comisión, pues no fue posible contratarlo y se cambió de artista. Pero me gustaría que lo extendiera un poquito más el tema a nuestro jefe de festividades, el licenciado Elías Omar González. Si lo tienen a bien darle el uso de la voz, lo pueden hacer levantando su mano, por favor. Adelante, Elías. Buenos días, regidor Mario. Buenos días a todos los regidores de esta comisión. Bueno, como saben, la propuesta es solamente modificar al artista que se presentará el 1 de octubre del presente año, esto en virtud de que al momento en que nosotros, bueno, más bien ustedes, en el pleno me autorizan la ampliación presupuestal para poder hacer la contratación de ambos artistas que se tenían contemplados para el viernes 30 de septiembre con Inspector y el sábado 1 de octubre con Jessy Joy, al momento de querer generar los anticipos, una vez autorizada la ampliación, no pudo realizarse el de Jessy Joy porque ya no tenía la fecha disponible. Entonces, obviamente, estuvimos investigando, viendo la viabilidad y sobre todo viendo la disponibilidad de los artistas que se pudieran presentar ese día y la opción más viable es el grupo duelo, que la cual ya estaría disponible para poder presentarse el 1 de octubre del 2022, con un costo total ya de 1.950.000, con absolutamente todo, un costo menor al que se había proyectado para Jessy Joy porque el de Jessy Joy estaba contemplando 2.200.000 y fracción, entonces este es un poco más barato, por lo que también los costos de ingreso en las zonas disminuye. ¿Es cuánto? Muchas gracias, licenciado, y aparte también creo que el tipo de… o el cambio de artista va a generar un poquito más de ingresos porque grupo duelo pues jala un poquito más de gente de todo tipo, no nada más un solo sector, entonces creo que me parece bastante bien. No sé si algún regidor tenga algún comentario o alguna duda. No, muy bien, pues si lo ven a bien, aprobar y modificar la contratación del artista que se presentará el 1 de octubre del presente año en el núcleo de la feria. Les pido que lo hagan levantando su mano, por favor. Muy bien, se aprueba por unanimidad de los presentes. Sí, pasamos al siguiente punto, por favor, regidora. Punto número 4, puntos varios. No sé si alguien tenga algún punto vario. Muy bien, y como punto número 5, regidora. Punto número 5, clausura. Siendo las 8.30 del 24 de agosto del 2022, damos por terminados los trabajos de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Muchas gracias y que tengan bonito día. Gracias. Gracias. Gracias.